Bueno, pues en cuanto a la actuación del Grupo Teatro Valoarte en el certamen del Instituto Elisa y Luis Villamil, tengo que decir que el grupo hizo una buena actuación ese día y como resultado de ello nos han concedido un par de premios a los mejores actores secundarios aquí a mi compañera Begoña y a mí y bueno, pues yo esperaba, la verdad, esperaba el premio de Begoña porque tiene un papel muy bonito, un papel que ella le saca un gran partido, pero el mío, bueno, pues según ellos es por dos papeles que hice, uno era el camarero tartamudo y otro el médico y decidieron premiarme, pues encantado, claro. No solo es un premio en detalle, que si no también nos reporta una pequeña compensación económica que también nos viene bien para el grupo porque con esta obra precisamente hemos gastado bastante dinero en decorados y en las cosas que usamos en escena y bueno, pues nos viene bien este premio. Bueno, pues la obra que representamos es la que dimos en el certamen David Miguel, Un espíritu burlón de Noel Coart. La verdad es que es una obra que nos resultó un poquitín difícil porque en principio es una obra de un escritor inglés, tiene un humor un poco diferente, pero yo creo que el grupo Valoarte, todos en general, todos en general, hicimos un buen trabajo y vamos, la demostración está en que nos han premiado por ello. El público en vegadeo, tengo que decir que es bueno porque no es como en otros sitios, por ejemplo, que nos pasó en algún pueblo que fuimos a hacer la obra que no reacciona. Y si el público no reacciona ante la obra que está viendo, aunque sea murmullo o algo, nosotros, yo creo que les pasa igual a otros grupos, baja un poquitín el tono de la obra. Pero en vegadeo yo creo que nos salió bien, la gente se divirtió, se rió en sus momentos y por lo tanto nosotros estamos muy contentos. Bueno, mi papel consiste en una médium, una médium que es invitada a una casa para realizar una sesión espiritista y establecer contacto con el más allá. Entonces esta obra lo que transmite es un poco la crítica a esa sociedad inglesa de aquellos años en los que eran un poco bohemios y que habían traído de la India estas ideas de los espíritus y demás. Son como una sociedad muy snob, que lo que quieren es reírse de esta médium, o sea, pasar una noche divertida a través de ella y lo que pasa es que la realidad les golpea a ellos. O sea, se dan de frente con la realidad, que puede haber algo más allá. De hecho, bueno, pues eso es lo que es un poco la obra, un poco la risa, la farsa de los espíritus y la realidad. Un poco mezclar esto y lo otro. Pero bueno, estoy muy contenta por haber recibido este premio, sobre todo porque, bueno, no solo es premiarme a mí, sino premia al Grupo de Teatro Baluarte, que llevábamos como tres años parados, porque, bueno, tuvimos la gran pérdida de nuestro compañero David Miguel en ese accidente tan trágico y gracias a que, bueno, hemos resurgido, somos como el ave fénix, hemos resurgido de las cenizas y eso para nosotros es maravilloso. Encima nos han premiado, o sea, estamos contentísimos. Sí, de hecho, lo tenemos muy hablado en el Grupo de Teatro Nuestro cuando vamos a los sitios y actuamos. Por ejemplo, nosotros en Puerto de Vega, nos encanta el público de Puerto de Vega porque se entrega, o sea, si hay un chiste lo cogen enseguida, se ríen enseguida. Sí que es verdad que en Vegadeo nos sorprendió porque al principio eran como muy callados, ¿sabes? Como que están pensando en la obra y luego sí reaccionaron muy bien, pero hoy que tuvimos, por ejemplo, en sitios en Castropol, por ejemplo, que fue poquita gente a vernos, la verdad, que estaban muy silenciosos pero en casi todos los actos, pero sin embargo cuando acabamos la obra quedaron sorprendidos y vinieron a felicitarnos y en Ribadeo nos pasó lo mismo. Quedaron sorprendidos y dicen, pero bueno, es que sois casi profesionales, lo habéis hecho muy bien y tal, pero son como más silenciosos. Y bueno, el público de Tapia de Casariego, fenomenal, lo equiparon al de Puerto de Vega, entregados desde el primer momento, riéndose, cogiendo los chistes, los gags, lo cogían todo. Y entonces, bueno, sí, hay de todo un poco. Bueno, ahora como objetivo más inmediato tenemos cita con el grupo de teatro de Ribadeo. Este próximo domingo, 27, vienen a representar su obra al Teatro Casino de Puerto de Vega porque en devolución del día que fuimos nosotros a Ribadeo. Traen una obra muy bonita para divertirse, de risa, que se titula Osputativos. Y después nosotros como grupo tenemos cita en Oviedo, en el Monte Naranco, en el centro asturiano. Tenemos cita este sábado. Vamos a representar esta misma obra, Un espíritu burlón. Y en principio es la última que tenemos programada, pero lo que tenemos es ya previsto empezar a ensayar otra para el certamen, el segundo certamen de David Miguel, que ya hablaremos de él, va a ser como el año pasado, en octubre y noviembre. Tengo varios grupos ya contactados y hay otros grupos que me han llamado porque han visto que el año pasado fue muy bien el certamen de Puerto de Vega y que se pusieron en contacto conmigo a través de otros grupos o lo que sea que quieren participar. O sea que para mí va a ser un poquitín complicado a lo mejor traer a todos, pero bueno, hay más años y más tiempo para...